Ayer tuve un amor que hoy me abandonó Porque no me querías Fue tanta mi ilusión por hacerla feliz Pero todo fue en vano Sus juramentos falsos trajeron a mi alma tristes esperanzas Que la vida nos dio con todo tu fulgor, caricias y esplendor Ahora comprendo que todo fue mentira Sus palabras creí ingenuamente yo que nunca me engañaba Ahora estaré solo para no sufrir así las consecuencias De un amor tan fugaz que solo pudo ser todo sueño fatal Hoy sé que por dinero te entregas a otro hombre dejándome a mí Abandonado en esta soledad Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño Mujer fatal algún día la tendrás tú que pagar Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño Mujer fatal algún día la tendrás tú que pagar Mujer fatal algún día la tendrás tú que pagar Hoy sé que por dinero te entregas a otro hombre dejándome a mí Abandonado en esta soledad Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño Mujer fatal algún día la tendrás tú que pagar Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño Mujer fatal algún día la tendrás tú que pagar Mujer fatal algún día la tendrás tú que pagar Mujer fatal algún día la tendrás tú que pagar